Los retadores de esta semana, Sofía y Eduardo, ¿cómo están? ¡Gol! ¿Qué pasó, Pérez? ¿Te vas a dejar, güey? ¡Vas a permitir eso! ¡Ey! Oye, estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que le voy a poner en la madre a gente que sí juega a fútbol. ¡Pero va, güey! ¡Ay! ¡No va, güey! José Eduardo es la reta de esta semana y así como lo ven... ¿Tirado pa'l canter o qué pedo? ¡No, no! Hablo de mezclilla, de zapato ejecutivo... Para el Pérez, el Pérez responde, el Pérez hace lo que puede y punto para los retadores. ¡Oh! ¡No mames! ¡Es Oribe Peralta! ¡Oribe Peralta! ¡Eso es, es lobo! ¡Sí! 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 ¡Oribe Peralta! ¡Oribe Peralta! Señoras y señores, bienvenidos a las retas y desde el Estadio Azulgrana nos encontramos para ser testigos de este encuentro que será capitaneado por este muchacho que lo tengo a la derecha. Es una leyenda viviente. Se hace llamar Ángel Reina. ¿Cómo estás, Ángel? Ahí está, a la orden, a la orden. Venimos a ver qué trae este equipillo. ¡Vamos! Ángel Reina, tienes como cinco minutos que te retiraste. Estás entero. Platícanos a quién trajiste. No, traigo puro talento. Aquí les puedo presentar al viejillo talentoso. Jugó con Jesucristo, Noé... Al rey del gimnasio, ahí de cualquier inyección con él. Cielos, qué macizo. Y al sucesor del turco Mohamed. Ahí estamos. ¡Claro que no! ¡Cómo no! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Rabio, rabio! Y también tenemos de este lado a viejos conocidos. Él se llama S. Pérez. Que transa banda, este, contra otra excelebridad de la América. Eso es... ¡Un ride! Es Carlos Alcida con retención de líquido. Sí soy, sí soy. ¡Manu Negrete! Venga, ahora me puse y habla del Atlantec para estar ad hoc. Con este lugar, güey. Para que no tenga memoria, su papá también jugó ahí. Y cuando yo nací, mi papá salió campeón con Atlantec. Y su papá ya está grande. Y mi papá ya es grande. Cuenten con ellos. Otro que estuvo la vez pasada allí con Cabañas, este, pero pues no hiciste puntos, osito. No, no hice nada porque yo iba a enseñarle cómo no pegarle a Chávez. Cabañas, de hecho es el anti-fútbol. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Cabrón! Hay que darle ventaja al visitante, cabrón. ¡Comenzamos con el tiro al ángulo del purgatorio! ¡Venga, carajo! ¡Empiezas al sí, empiezas al sí! ¡Végale con el Juanete, ya sabes! Ese no lo sacaste, Ángel, platícanos su currículum. Este güey lleva 12 años viviendo conmigo, güey. ¡Órale! ¡Qué bonita pareja! Este, no, güey. ¡Te amo, te amo, yo te amo! No sabe nada de fútbol, pero se traga todo lo que encuentra. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso se escuchó raro, güey. ¡Ja, ja, ja! Que sea tu rumi 12 años y que se traga todo lo que encuentra, pues con razón lo tienes ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Venga, Pérez, la cagó! ¡Venga! ¡Dos puntos! No, esos fueron como tres. ¡Cabrón! Imagínate que hay una hamburguesa. Imagínate que hay una hamburguesa en el ángulo, por favor. ¡Como lo que sea! Escucho hasta a Pérez que también él se come lo que sea. ¡Mira nada más! ¡Muy bien! ¡Muy bien, carajo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cambio, cambio! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vamos, güey! ¡Venga, Pérez! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! Que no te haga ver como pendejo. Dile a los escuicles pendejos que no saben quién es. Dile quién es. Marco, Marco Antonio Reina, campeón con el América. Ni siquiera sé quién eres. Sí, trae el vendaje, trae el vendaje del papá del Manu ahorita. ¿Es tu pariente? Crack, sí es mi hermano, güey. Es tu hermano, eh. Sí, es mi hermano. Campeonísimo con el Lame, con el Necaxa. ¡Mira! ¡Uf! Con León. ¡Vamos, viejillo! ¡Vamos, viejillo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! Ese es después. ¡Ay, ay, ay! Ya lo quemó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Seguimos arriba, ¿no? Seguimos arriba. Ahí está Mamer. Ahí está Mamer. Ahí está Mamer. Ahí está Mamer. Lo inyecté antes de venir, eh. Si le pega el edificio a aquel, güey. Porque si hace punto, un anti-doping primero. Porque... Tienes razón, güey. Sí, eso no se vale, güey. ¡El coctel de esteroides! ¡Vamos, latín! ¡Ay! ¡Mierda! ¡El coctel de esteroides! ¡Ay, güey! ¡Se quedó una inyección! ¡El hijo! ¡El ciclo! ¡El ciclo! ¡Vencias! ¡Un luchador! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Traes lo tuyo, eh! ¡A las ceremononas! ¡Ay! Ángel, en los equipos donde subiste, ¿a quién le dejabas? O sea, así como cuando decías, cámara, tú tírale. ¿A quién le dejabas un tiro? ¡Ay! ¿Sabes quién? A Vegita, güey. Y ahorita que está metiendo tiros libres, pregúntele. A Alexis. Sus maestros, Zambu y su servilleta. Sí, eso es cierto, Alexis. Muy bien. ¡Venga! ¡Ay! No, güey. Parece que la tiene bien hecha, eh. Ángel Reina era agravio. ¡Oh! ¡Vamos! 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 Viguen perdiendo, me va a decir. Ángel Reina era el agravioso, ah. Ángel Reina, cuéntame si te peleaste, güey. Ahorita me va a decir, ¿por qué, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! Reciente en la jornada 2, Reina fue expulsado en el cotejo ante los Pumas por arrojar el balón a David Cabrera. ¿Por qué, puto vende? ¡Ah! ¿Tú si eras más tranquilo jugando, si no? ¿O si eras aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No lo están comiendo, señoras y señores! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cambio! 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 ¡Si quieren que ya acabe! ¡Siguiente tiro! ¡Crossbar Challenge del Purgatorio! ¡Va a dar un punto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ese era hace ratito, güey! ¡Esta puta madre! ¡Más ángelito! ¡Ángel Reina! ¡No mames! ¡Sí! 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 ¡Sí trae! ¡No, pero a ver, ángel! ¿A quién? Tú jugando. ¿A quién le dejabas un tiro? Así que, güey, déjame tirar. ¿A quién me abrías así? ¡No, quítate, peña! Así es siempre. ¿A quién sí le daba a Chelsea así? Bueno, tírate. Al Rod Salinas, de repente. A ver, porque... ¡Ay! ¡Cómo chingados! Mejores amigos, Rod Salinas. ¡No! ¡Yo hubiera pensado que como en el Cuau! ¡No me tocó, güey! ¡No me tocó! Serán igual de agraviosos. Yo creo que la pelea de gallo se dio en el vestidor. ¡Venga, venga! ¡Primer punto! ¡Sí! Buena, buena, buena Pérez, buena Pérez. ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Toma, es una puta! ¡Ángel y otro! ¡7-0! ¡Pero esto era de broma, güey! ¡Pero esto era de broma, güey! ¡Bone, bone, bone, bone! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Mira nada más! ¡Ay! ¡Casi, casi! Es que tenemos mucho músculo, mucha masa muscular. ¡Dale, mi Manu! ¡Venga, Manu! ¡Por tu padre! ¡Ay, Manu! ¡Ay, Manu! ¡Si me está loca, banda! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que esté más parejo, güey! ¡Quítate la gorra y van a estar muy parejos, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira nada más! ¡Te digo si así está más parejo! ¡Mira! ¡Es lo de hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es más! ¡Los dos están como ahorita en el estadio, güey! ¡Así, sí! ¡Así es el corte, pendejo! ¡Ah, pide! ¡Ah, pide! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo de hoy, güey! ¡Es el duelo de los 45! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cabellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya déjenme molestar a mi patrón, chido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Es más! ¡El que no se lesione ya ha ganado, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Eso! ¡Muy bien, carajo! ¡Temperatura! ¡27 grados! ¡Venga, Monti! ¡No! ¡Estás muy mamado, güey! ¡Estás demasiado mamado, güey! ¡Ah! ¡Muy bien, hermano! ¡Sí! ¡Ya valió madre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí quién sabe, eh! ¡Ahora sí! ¡Ya se van a poner! ¡Muy bien, muy bien! ¿Te autodenominas como americanista? ¡Sí, claro, güey! ¡100 por ciento! ¡El corazón de cuna, güey! ¡O como tiburón! ¡No, no, no! ¡Aguila, hermano! ¡O como chiva! ¡No, no, no! ¡O como sanluicense! ¡O como todos, ¿no? ¡Como licuado! ¡Mira! ¡Ay, cabrón! ¡Por poco, güey! ¡Faltó! ¡Ya, güey! ¡Rompe el cero! ¡Qué asco, manu! ¡Esta playera! ¡No, no! ¡No mames! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Sí, güey! ¡Esa madre, güey! ¡Qué! ¡Esco, manu, güey! ¡Le pegó! 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 ¡El gol olímpico de la muerte! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Todos traen Apple Watch menos yo. Señor Alex Montiel no tendrá por ahí uno que le sobre. Se viene la Big Mac. El niño hamburguesa. Si Alex Montiel no hace punto en este reto me va a regalar una playera de lame original. Va, va, va. Sí lo grabaron. Listo. Cerca la bala. Primer playera. Vamos, Vic. Ayer me robé este anillo en el H&M. Por Dios, por Dios. Celular y cartera, ya se la saben. Celular y cartera, por favor, en la... ¡Muy bien! ¡No mames! ¡No! ¡Chido, apá! ¡No manches! Si hace un punto, oferta en el McDonald's el día de hoy. ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Eso, patrón! ¡No mames! ¡Qué va! ¡Qué va! Con tal de no darme la playera hizo punto. Vámonos a salvar porque estaba adelantado, eh. Vámonos a salvar, eh. ¡Golé, molé, 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 molé. Hace poquito vi ese video en Youtube Donde estas, no estas mamada Ángel Reina Marca el segundo Y el América C Y lloraste otra vez Y dije ahora que lo vea hijo de su Va pues aquí esta enfrente wey A ver dile algo Ese wey era gravioso eh Que se armen los pinches chingadosos Emma te voy a decir una cosa Si me ganas aquí no lo vuelvo a subir Uuuu Pero si, esperate Porque lo sube cada tercer día Pero si le gano wey lo subes hoy Órale wey Va Ahí esta Si, 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 si Si, si Y este es Ángel Reina Con uno de los festejos mas icónicos De la América Le dio miedo Cuando se atrevían a festejarles en su cara No mames Uy Somos iguales Están cabronados No te cabrones Manu Eso, pinche Jake hasta que sabes grabar Venga, venga También América Águila Un huevito Un huevito Me faltaron huevos Pero no tanto wey Huevo, domelipa No mames 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 Estas bien pecho Ahí esta Alex Montiel Vuelve a jugar hoy Oooo Cállese Y cállese los hijos de su puta madre Fue testigo de los diez mandamientos Carajo No mames No mames No mames No mames No mames Andale así No mames No mames Esa es la otra sombra wey Bien pecho Ay cabron Este wey Le pega como americanista Ah puch idiota wey Muy bien, muy bien No, no Pero si no no salí pico Entra Adolfo Ríos No mames Marcador 12 a 3 ¡Golazo papá! ¡Golazo papá! ¡Catorce! Se salió Se salió ¡Bolé, bolé, bolé, bolé! ¡Bolé, bolé! Muy bien Muy bien, Clembú 14 a 3 ¡El aro giratorio del Purgatorio! Valor dos puntos Nada, patrón, pues ¿cuánto paga para entrar a chambear con él, carnal? Uy, casi, no más, a ver, vela ahí. Venga, por esa playera. Parece que me engranjaron a mí. Quiero dos puntos aquí. Anda, estoy con la trembolona humana, así está bien mamado. Pócale, papi. ¡Ay, mierda! No, así está bien mamado. ¿Sí vas al gym diario, Carmen? Claro, hermanito, ahí estamos a tus órdenes cuando quieras ir a quemar este músculo en reposo, güey. Claro que ahí vamos a estar. Ya estoy en volumen. ¿Te llevas a toda esta bola de cabrones? Sí, a los huevos. ¡Gordito! ¡Bicho marrano! ¡Vamos, gordito! ¡Va, Big Show! ¡Vamos, gordito, mira! ¡Oh, madre, güey! ¡El limpio! ¡El limpio! ¡Este, qué grande eres! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cámpio, campeón! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cámpio, campeón! ¡Olé! Uy, veterano, cantero, cantero atlantista. Venga, padrino. ¿Qué opinas de nuestro equipo, mi querido Clem Boo? No, pues la verdad, yo creo que si se preparan, no lo sé, unos 34 años más, probablemente nos lleguen a empatar. ¿Qué nos está faltando? ¿Más, este, gym? ¿Más técnica? Yo creo que más que gym o talento, tal vez volver a nacer les serviría un poquito. Pero fuera de eso, todo bien. Oye, Monty, ya están pasando de rosca con nosotros, Monty. ¡Venga, Monty! Es que se pican con la misma gringa todos, ustedes le robaron la magia a Ángel Reina. Ojo, te comí un piquetito. Es que le dan... ¡Ah, casi, güey! ¡Otro! No mames, güey. Seguro es el Gatorade, bro. No, no, bien, güey, los veo muy cerrados este pedo. No he chorado así ninguna, güey. Mira nada más. Está enojado el patrón conmigo, eh, puede ser mi último día. ¿Te podemos contratar, Pérez? De cargamaletas, sí. Utilero. ¡Uy! ¡Uy! No, güey, se le cebó todo el día de hoy, güey. ¡Bien, cabrón, venga! El foot tenis de la muerte. ¡Ay, cabrón! Tengo que meter 27 puntos. ¡Venga! ¡Sí puedo, güey! ¡27 puntos! ¡Venga, cabrón! ¡Tira, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Tira mi trembo! ¡Suscríbete! ¡Quítate! ¡Es que no mames! ¡Deja que bote! ¡Buena bro! ¡Suscríbete! ¡Reinta! ¡Buena! ¡Ganaron los Rotadores! ¡Eso es, carajo! ¡Buena! Apenitas, uy Ángel Reina, ¿dónde sigue la gente? Ya saben, el Instagram de Ángel Reina Y Twitter y todo, ahí estamos Busquenme en mis redes sociales como Alex Martínez Y ahí con todo el gusto del mundo Ahí lo van a estar atendiendo Bailes Marquito Marco Reina 13 Ahí estamos Hermano Carlos MTTZ Por fin supimos su nombre, güey Hasta el final, por lo que él lo dijo Este, Pérez, que no te siga nadie A todas las redes sociales, banda Discúlpenme, no sé qué nos pasó Pero todo chismó A sus órdenes, ya saben, cuando quieran aprender De fútbol, no me inviten, cabrón Estamos de la chingada Manu Negrete Manu-Bajo Negrete, ya se la saben Ahí en Spotify Ahí van a ver mi video El que gana, recibe castigo, ¿no? Así quedamos Ah, claro Castigo de la muerte Ay, güey Ay, güey ¡Ahhh!